Por una parte, creo que estas declaraciones, lejos de ser un patinazo de, en este caso, Yone Belarra, están perfectamente orquestadas. Es decir, Yone Belarra estaba hablando en ese momento para su público más cercano, al que le tiene que enardecer y al que le tiene que demostrar que ellos son la auténtica alternativa de izquierdas a este gobierno. Es decir, es un doble juego y un doble discurso muy interesante en el que dice, por una parte, de, soy gobierno, pero que sepas que yo soy la parte buena del gobierno y aquí tú puedes confiar en mí, porque yo estoy en contra de la guerra. Otra cosa es lo que haga yo luego, porque, claro, soy gobierno, y entiéndeme, tengo que hacerlo, y en ese caso no pongo ningún reparo en que se envíen armas, en que se apoye militarmente, en este caso, militarmente me refiero con el envío de armas a Ucrania. Y esto es una necesidad que tiene, creo, Podemos, porque la sangría de votos que está sufriendo es enorme. Es decir, no solamente la sangría de votos por el desgaste que tiene estar en el gobierno, y estar en el gobierno, además, como si dijéramos, siendo la parte débil, todos los gobiernos, cuando ha habido una coalición, la parte que menos aporta, o sea, la parte más débil, él siempre sufre más y suele perder votos, sino que aparte, porque tiene dentro de ese grupo de Podemos un elemento extraño, que es Yolanda Díaz, que les está robando también más votos y les está haciendo creer o está haciendo creer al electorado que hay una alternativa mucho mejor que la suya. Entonces, creo que toda esta escenografía realmente es algo que está perfectamente planificado y que, de hecho, al PSOE también le viene muy bien. ¿Por qué? Porque en el sentido contrario, o en el otro lado de las cosas, tenemos al PSOE que se está reforzando porque dice, mirad, nosotros somos el partido de Estado. ¿No veis lo que dicen esta gente? Que están muriendo...